San, San, San Fernando Con mi canto original de la tierra mía Yo le brindo mi alegría para que puedan bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando En el club más popular de esta tierra soberana Es del Valle de la Sultana donde se puede gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, San Fernando San, San Fernando